El ambiente de la casa, el ambiente del trabajo, el ambiente con quien te juntas puede colaborar Para el desarrollo de tu vida espiritual o puede colaborar para disminuirla Por eso debemos de discernir cual es el ambiente en el que deberíamos de estar y el ambiente que no debemos de estar Porque esto puede llevarnos a tener causas castatróficas y a cosechar cosas que pueden terminar desviándonos Del propósito y de la voluntad de Dios Moisés uno de los grandes líderes, uno de los hombres más poderosos de todas las escrituras A quien Dios usó de forma maravillosa y que dice Esteban en el libro de Hechos Que era un hombre poderoso en palabra, era alguien que sabía hablar Era alguien que medía sus palabras, la boca que decía, la decía bien Habla de sabiduría, habla que era un hombre valiente, que era un hombre de sabiduría Pero Moisés desarrolló su habilidad gracias al entorno que le rodeaba Él desarrolló una habilidad aún más por encima de todos los israelitas porque él fue criado en el palacio Y ese ambiente de sabiduría le ayudó a desarrollar más lo que Dios le había puesto David desarrolló una fe y una dependencia de Dios tan grande que nunca dudó de Dios ¿Por qué? Por causa de los peligros que enfrentó, los leones que mató, los osos que mató, al gigante que devoró Y todas sus batallas y ese entorno de guerra, de lucha, de desafío Le hicieron depender de Dios en todo tiempo A tal punto que dijo yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba Aprendió que su sustento no eran sus guerreros fuera de las tiendas con espada cuidándolo Que su sustento era Dios mismo Y a veces Dios va a permitir que enfrentemos situaciones difíciles, duras Y el diablo nos va a decir que esto es para muerte Pero Dios te dice no es para muerte Es para el desarrollo de tu fe, de tu confianza Aleluya y de tu crecimiento espiritual A eso que se enfrentó David A esos leones, a esos osos, a ese goleá A esa envidia de Saúl, a esa persecución A vivir huyendo en los desiertos Allí David frente a esa atmósfera de peligro Desarrolló fe, desarrolló confianza Desarrolló permanencia en Dios Y en ningún momento, ninguna circunstancia Por más grave, por más mala que sea David dudó de la existencia, de la protección de Dios Sino que decía por un camino vendrán, por siete saldrán David decía porque él es, él es el que cuida Mi socorro viene de Dios No viene de los montes Dios te trajo hoy Porque va a desarrollar en ti Esa fe ¿Están aquí o no? Sigo paro Dile a alguien prepárate Jacob soñó y tuvo visiones Porque estaba en el lugar donde el cielo Se conectaba con la tierra Y él dijo esto nuestra cosa Que casa de Dios y puerta del cielo Él nunca soñó en las tiendas de su padre y de su madre Pero cuando entró al ambiente Al entorno, a la atmósfera Donde ángeles bajaban Y ángeles subían Roabasacajaya Brotó de él los sueños Brotaron de él las visiones Y el hombre que estaba lleno de miedo El miedo se fue de él Porque estaba a donde Dios estaba Y cuando tú estás a donde Dios está El miedo será cambiado por valentía Sigo paro Cuando este joven despertó dijo Esto no es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Se preparó Y dijo Jehová está conmigo Y su vida fue una vida de victoria Por encima de todo obstáculo De toda controversia El conocimiento De que Dios estaba con él No lo adquirió donde la van No lo adquirió en sus tiendas Lo adquirió en Betel El lugar puede determinar Tu actitud Tus acciones Y aún tus palabras Jacob salió allí Porque se había encontrado con Dios Había una atmósfera angelical Había una atmósfera espiritual Y cuando tú entras En una atmósfera espiritual ¿Qué tú crees que pasa? Te espiritualiza Y cuando tú entras En una atmósfera carnal ¿Qué pasa? Te carnaliza Cuando entras En una atmósfera de duda Comienzas a dudar Cuando vive con una atmósfera De cuestionar a Dios Termina cuestionando Pero si aprende a elegir La atmósfera El ambiente El lugar A donde va a dedicar tiempo Eso puede determinar Tu ministerio Y tu crecimiento Samuel escuchó Siendo un adolescente La voz de Dios Pero donde estaba Samuel Cerca del arca En el templo Allí escuchó La voz de Dios Muchas personas Hoy en día Han vivido Consecuencia caótica En su vida Por una mala conexión Él Estaba donde estaba el arca Y allí escuchó a Dios Pero si hubiese estado En una discoteca Escucha a un borrachón El lugar Determina lo que escuchas Cuidado con que O a quien te conecta Porque esto puede Llevar tu vida A la destrucción total O a la elevación total ¿Qué es esto? Un foquito Un bombillo Depende del país De donde tú eres Un bombillo Este bombillo Tiene la capacidad De resistir 110 voltios 120 voltios En esa conexión Él es funcional En esa conexión Él ilumina Él alumbra En esa conexión Solo de 120 Él puede brillar Y disipar La oscuridad del lugar Pero si este bombillo Se le ocurre Conectarse A 400 watts Por mejor intención Que tenga De disipar La oscuridad Y de alumbrar El lugar Va a terminar Quemado Se va a explotar Porque su capacidad Es para 110 Y alguien Lo está conectando A 400 watts Se juntó Con alguien Que cuya conexión Era nina Y aunque Él siempre Fue funcionar En 120 watts Ahora se conecta Con alguien De 400 watts Y que va a suceder Con él Usted es sabio Que va a pasar Pum Alguno de ustedes En su país Vio que la luz Subió de repente Y se dio cuenta Porque todo se quemó La nevera Se quemó Y tú dices Señor reprenda Al diablo A los dueños De la sede allá Ve Entonces Este bombillo Va a sufrir Una alteración Porque se está Conectando A una capacidad De guac Que no la puede Resistir Eso mismo Sucede Con nosotros Cuando nos Conectamos Con personas Equivocadas Dejaremos De brillar Y de disipar Las tinieblas Dejaremos De iluminar A otro Dejaremos De ser funcional Y terminaremos Explotado O quemado Por eso Hay gente Que son buenas De Dios Pero se conectan Con su amigo Que le gustan Las mujeres Y termina Tú divorciándote Con tu esposa Porque te estás Conectando A cosas O a alguien Que no debería De estar conectado Por eso Levanté Los fran Y el diezmo Temprano Por si se enojan Pues váyanse ya Yo necesito Hablarle a alguien Hoy Porque esto es serio Dios te trajo Porque quiere Que como este Bombillo Tú ilumines Y disipes Las tinieblas De tu entorno Tú no estás Aquí Otra cosa Que no sea Para brillar Para disipar La oscuridad Y ser una luz Que ilumine El camino Hacia Jesús Alguien diga Aleluya Dile a alguien Ten cuidado Con quien te conecta Porque en vez De edificarte Puede terminar Explotado Y con la vida Dañada Hay mujeres Y hay hombres Aquí Que lo explotaron Porque se conectaron A un noviazgo Que no era de Dios Se conectaron Y tuvieron un desliz Con gente Que no tenían Que tenerlo Y hoy están Con la fe Explotada Con el amor Explotado Sin esperanza Con depresión Pero hoy Llegaron aquí Y yo creo Que van a Pueden volver A ser conectados Con el Espíritu Santo Para que su vida Vuelva A brillar Música Vuelva A Música